La experiencia favorita, quiero hacer un inodoro y el asiento del inodoro con esta silla, creo que es muy lindo. Salí de la habitación de mis padres a los 8, debo aceptar que aún quisiera dormir en la cama de mis padres, y me mudé a su armario. Y esa es la primera vez que tengo mi propio espacio, y es muy diferente a como pensé que sería. Esto es mucho más cómodo que un inodoro real. Puedes decidir lo que quieres cenar. Voy a poner el jugo de los pepinillos ahí, porque siempre me ha gustado tomar el jugo de los pepinillos. Es especial para mí. Tengo muchas cosas y recuerdos acumulándose, y los tengo en mi casa. Siento que si alguien más viniera diría, Ray, quítate los patines. Y por eso me gusta vivir sola, porque no tengo que quitarme los patines. Los cambios que he enfrentado siempre fueron superficiales. Siempre nos mudamos, o teníamos un animal nuevo. Los cambios del año pasado han sido muy personales. Me siento como una persona diferente ahora. Me siento bien por saber que tengo un lugar que es mío, donde puedo hacer cosas raras. Así. Me enorgullece crecer como lo hice, y me enorgullece mi familia por permitirme ser quien soy. ¡Espera, casita! Ya casi llegamos. Buena, casita. Está bien. Eres una buena, casita. Y así es como se hace. Y sigues viva. ¡Oh, no creo ver la casa de Verde desde aquí! ¿Es tu plataforma, Verde? ¡Oye! ¡Suscríbete!